infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado hermanos y hermanas amén hermanos a la presencia de Dios la conocen los colegios que van a orar a la presencia de Dios la conocen los colegios que van a orar a la presencia de Dios la conocen los colegios que van a colaborar hermanos gloria a Dios Dios que te huachinic, Dios que te huachine comunidad San Bernardo, Dios que te huachine bendecir hermanos y hermanas Dios que te huachine a la dirigente encargado de la comunidad directiva Dios que te huachine bendecir hermanos no sé si que te huachine en esta noche misión santa no sé si que te huachine hermanos Dios que te huachine así también el hermano Cornelio López con su amada esposa bendiciones hermanos adelante en la obra de Dios también que acaban de saludar a la audiencia a través de Guineal Estéreo a través de la voz de Guineales que acaban de saludar con fuertes aplausos que huachine hermanos gloria a Dios aplausos que ya va a ganar los aplausos que se huachine que se huachine que se huachine amén no sé si que se huachine ni malas ni malas te huachine a la solución por que adiós la hermana Antonia que adiós que adiós a la hermana Antonia Dios que te huachine as le adiós la hermana Antonia en que quichó a la palabra que te huachine le adiós por que La voluntad de Dios es para que se nos trabaje. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios contesta la oración, la oración, la oración ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, gloríe el cielo! ¡Oh, gloríe el cielo! Nos escucha la oración, la oración, la oración Nos escucha la oración, la oración, la oración ¡Oh, gloríe el cielo! 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 Ya va a la nacimiento, ya va a la nacimiento Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ahí está la presencia, ahí está la presencia de Dios ¡Ahí está! 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 de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor 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 Amén. Amén. Amén.